¿Estás listo para trabajar? Si nos fijamos en el centro de la cinta, por un lado tiene relieve. Para pegar la cinta de esquina, la doblamos dejando el relieve hacia afuera. Echamos pasta en los dos laterales. La pasta no debe estar muy espesa. Debemos dejar una buena capa de pasta para que la cinta pegue bien. No deben quedar zonas con poca pasta, si no ahí la cinta hará una burbuja de aire. Colocamos la cinta y apretamos fuerte con la espátula. A veces se arruga. Si nos ocurre, la tensamos tirando por ella. Si quieres aprender más, solo tienes que suscribirte. ¡Te te te! Para las juntas, echamos pasta, siempre una buena capa. Fíjate bien en que no queden zonas con poca pasta, porque ahí la cinta se despegaría. Pegamos la cinta con el relieve hacia la pasta. Y apretamos con la espátula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!